¡Ay, mamá! Las monjas ya están tocando. ¡Ay, mamá! La música está... Hola, mi gente bonita, ¿cómo están? Soy Santiago Meneguelo, actor. Muchos de ustedes me conocen por mis papeles en las teleseries, a veces de bueno, a veces de malo. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de imitar, que me parece súper difícil y es un reto por el cual yo me saco el sombrero. Mucha gente piensa como esto tiene que ver solo con el tono de voz o tiene que ver como con los movimientos que hace esta persona. Pero finalmente todos los artistas tienen un background y generalmente estudiándoles un poco la historia a cada uno, es que uno dice, por eso canta así. Lo que a mí me conectó con los artistas que escogí es, bueno, primero que nada una cosa muy práctica. Yo soy barítono, tengo la voz un poco más baja y hay muy pocos artistas que sean barítonos. Y llegué a este par de personajes y la verdad lo encuentro bien apasionante. Por un lado tenemos a una persona que cambió literalmente cómo sonaba la música para una generación completa y hasta el día de hoy es un enorme referente. Y el otro es un contador de historias. Tiene algo muy importante a la hora de conectarse con el público y eso a mí como actor sobre todo me parece muy interesante. ¡Tributo a Miguel Bosé! Si tú no vuelves Se secarán todos los mares Y escucharé sin ti Tapeado el fondo de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad se hará pequeña Y esperaré aquí Junto a mi perro espiando horizontes Si tú no vuelves Si tú no vuelves No quedarán más que desiertos Y escucharé por sí Algún latido le queda a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Había un perfume fresco que yo respiraba Era tan bonita Era así de grande Y no tenía fin Y cada noche Y cada noche vendrá una estrella Hacerme compañía Que te cuente cómo estoy Y sepas lo que hay Dime amor, amor, amor Estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves Si no vuelves No habrá vida No sé lo que haré Dime amor, amor Si no 不ón Tiene lo que querías Tiene lo que querías No sea mío La presentación de Santiago Meneghielo, triunfando aquí en The Govers. Tributo a las estrellas. Yo digo ya triunfando, perdónenme que me tome esta triunción. Pero yo estaba... Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, estaba atrás en backstage, yo cerraba los ojos y te juro que escuchaba a Miguel Bosé. Pues muchas gracias. Vamos a comenzar con la devolución, pero antes de eso, ir con la Javi, que va a ser la primera. Lo más difícil de este tributo a Bosé, para ti, como desafío. Mira, Bosé, la gracia es que tiene esta cosa de estarte contando una historia y atraparte constantemente. Y creo que eso tuve que verlo mucho, buscarlo mucho, estudié mucho la historia, como... ¿Soñaste con Bosé? No me cuenten nada, vamos mejor con la devolución de la Javi. ¿Qué tal te pareció? Hola, buenas noches. Hola Santiago. Me pareció que apareció, ¿no? Que cuando partió caminando, más que físicamente, hay mucho estudio de los movimientos y se ve y aparece como el personaje. Sí me pasó que entre ese buscar el personaje siento que faltó un poquito de fluidez al comienzo, como entre las frases. Entiendo que también buscaste como la cadencia de la forma de él de cantar y todo. Pero en eso, pero es cosa como también de práctica, ¿no? Como de naturalizarlo en ti el hacerlo. Fue bonito verte además como buscando el cuerpo, los movimientos, todo. Gracias. Muchas gracias Javiera. Beto, ¿qué opinión tienes tú de la participación de Santiago? Muy bien Santiago, felicidades. Gestualidad absoluta. Además, un Miguel Bosé de antaño, más delgado, como solía ser. El tono creo que lo agarraste bastante bien. Es importante decir, y no sé si estarán de acuerdo mis compañeros, cantar casi susurrado. Ese volumen es mucho más difícil que cantar con más aire. Sí. Porque ahí la nota tiembla. De repente sentía que en algunos finales temblaba un poco, pero creo que igual lo hiciste bastante bien. Y esto es un concurso de imitadores. Creo que lo imitaste bastante bien. Tengo una pregunta. ¿El silbido lo hiciste o estaba grabado? Sí, me di cuenta, pero valiente. Es que hay una cosa interesante. Bosé generalmente lo hacía en sus conciertos, pero muchas veces lo doblaba. Entonces, era bien interesante ver cómo, definitiva, es un homenaje a él, como... Miguel, entendemos igual tus ganas de hacer el silbido. Sí, lo que pasa es que hiciste música. O sea, es un instrumento musical y no siempre es fácil. Yo también en el duelo, en mis canciones del duelo, también lo intenté hacer durante mucho tiempo. Lo que pasa es que hay días en que uno silba mejor que otros. Entonces, después elegí por doblarlo e incluso a veces nada más hago así y sale siempre afinadito. Pero me gustó, me gustó tu interpretación y te felicito también por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buen dato lo del silbido. No tenía idea. Me imagino que Oscar Mediadilla con toda su trayectoria. Hola, buenas noches. Sí, hay una academia que te enseñan a... ¿A silbar? A silbar, sí. Otro día me cuentas de eso. Yo te cuento. ¿Te interesa a vos aprender a silbar? No. De que vale la cadena. Tengo otras cosas que hacer. Ok, vamos a hacer con la evolución. Bueno, Santiago, mucho gusto. Yo pienso que el secreto de todos los que nos convocamos acá es imitar, elegir a quién uno puede defender, a quién uno puede imitar y realmente hacer honor y afrontar que uno puede lograrlo. En este caso creo que la voz susurrada, así sopladita, bien metidita, bien acomodada, sin problemas de afinación. Más allá del silbido, creo que lo hiciste bien, creo que representaste bien el concepto de lo que sería un Miguel Bosé más joven, como decía cada amigo Vesto, ¿no? Elegiste bien, bueno, vas a tener que hacer honor a este gran artista, gran, 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 gran artista, que cuenta las historias, como dijiste vos, como nadie, que se mete en su mundo, que es una especie de Peter Gabriel cantando en español, ¿no? Algo así. Que maneja sus tiempos, que maneja una energía diferente, que no tiene que ver con el tiempo de la canción, sino con el tiempo de decir. Digo, es un gran desafío, tendrás que seguir trabajando durísimo. Está muy bueno y bueno, hay que seguir preparándose duro y me gustó, quiero decirte eso, porque si no, no termina la idea. Bueno, muchas gracias. Gusto, a descansar Santiago, lo más importante es que tú lo disfrutaste, estos aplausos son para ti, muchas gracias. Y la recepción del jurado es súper buena, súper buena onda, y ahora a ver qué es lo que va a pasar.